Dedícasela a tu padre. Ya mi vida, ahora sí. A ver. Esta es una canción dedicada a mi padre por su cumpleaños. Se llama Cantar de la Luna y la compuso mi profesor Randy. Gracias, hijito. Gracias, hijito. Gracias, hijito. Gracias, hijito. Gracias, hijito. Gracias, hijito. Te amo, hijo. Te adoro, mi vida. Fírmame, así como está. Así que lo firmó. A ver, vamos a ver si hacemos esto. No te acuerdas. 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 No te importa ya mi sufrimiento, ni te alejas sin decirme adiós. Si algún día tu alma sufre, vente de nuevo a mi lado para consolarte. Si algún día tu alma sufre, vente de nuevo a mi lado para consolarte. Si algún día tu alma sufre, vente de nuevo a mi lado para consolarte. Si algún día tu alma sufre, vente de nuevo a mi lado para consolarte. Si algún día tu alma sufre, vente de nuevo a mi lado para consolarte. Vente de nuevo a mi lado para consolarte. Ustedes muy pronto van a ver al mejor guitarrista del Perú. Este proceso de aprendizaje. Van a entender estas pequeñas cositas, pero mi hijo va a ser el mejor guitarrista que va a tener en Perú. Un carajo. Ahí está. En próximos años. Chao. Nos vemos. Papá. ¿Cómo la paras? No, subirás a internet.